¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé de qué muñeca será, pero bueno, trae una H. Y vean, trae como si fueran las llantitas acá. Está padre. Viene este. A ver, esta es una canastita de Barbie. Es así. Dice acá arriba Barbie. Y bueno, pues es así. Es como una canastita para picnic. Viene esta. Ah, esta no abre, esta es nada más así. Pero es como si fuera un... Como un portafolio, un belicito. Morado. Y viene otro más, igualito, pero este es en rosa. Ah, y de hecho son de Mattel. A ver, sí. Ahí dice... 97. A ver, no. No, dice 1997... ¿Mattel? M, I, I. No sé qué será eso. Pero bueno, son del 97. Esos son antiguos. Vean esta. Esta está bonita. Es una bolsita. Y bueno, es así. Es verde con sus tirantes en rosa. Esta está muy bonita. Esta me gusta. Tiene esto, que es una tarjeta de Amazon Express. De juguete. Tiene un cepillo de Barbie. Y viene otro más. En otro tono de rosa. Viene esta, que viene siendo una... Una jarra. Creo que en otros países les llaman tetera a esto. Yo le llamo jarra. Acá en Estados Unidos lo conocemos como una jarra. Viene esta, que es como si fuera una... Como una grabadora. Una radiograbadora. Viene este, que creo que es igual. Ah, no. Es otro tono de rosa. Es muy, muy, muy parecido. Pero este es más oscuro que este. No sé si alcancen a ver, pero es muy parecido. Y viene otro más. En verde. Viene esto, que dice Cream Soda. Ah, vean. Este es como para servir el refresco. Como la máquina de los refrescos. Un cubito. Otro cepillo. Viene este, que viene siendo un Walkman. Bueno, yo lo conozco como un Walkman. No sé si ustedes conozcan esto, pero eran muy populares por ahí de los noventas. Todavía a principios de los dos mil como que habían, pero ya no tanto. Era más... Esto fue más, más de los noventas donde se usaban los cassettes y luego lo traías contigo. Te lo colgaste con el pantalón y podías estar escuchando tu música. Wow. Está padre. Y viene este. Ah, vean este. Es para los pasteles. Y este. ¿Qué es esto? Como un... No sé. Se me figura como una lámpara de algún tipo. Aquí está. Viene otro cepillo. En otro tono de rosa. Y otro cepillo, pero en azul. En otro tono de azul. Viene este, que es diferente. Ah, bueno, de hecho está quebrado de acá. Pero este trae como brillos. Un platito. Un plato así como para servir, como para llevar los platos o el té. Como para llevar el café así. Está padre. Un zapato. No sé si venga el otro, pero bueno, viene ese. Ahorita veremos. Un pastel. Una rabana de pastel. Es como de fresa con vainilla. Viene otra rabanada. A lo mejor podemos formar el pastel completo. Vean eso. Ah, a lo mejor van aquí. Sí, porque ese es para el pastel. Un zapatito en negro. Una copita en morado. Y viene otra más. Un vasito en azul. Unas botas. No sé si son iguales. Las veo como iguales, pero luego al mismo tiempo veo esta más clarita. Entonces no sé. No estoy segura si son iguales. Ahorita vemos. Porque, ah, sí. Bueno, es que sí las veo iguales y luego como que de repente no las veo iguales. Viene este que es un helmet, un casco. Otro platito. Eso vienen dos platitos. Ah, vean. Son como que los de las jarritas esas o las copitas esas. No sé. Ah, vean este. Es un vaso y trae la cabeza de un changuito. Este está padrísimo. Este me gustó. Viene un tazoncito. Otro plato en amarillo. Otro más. Este parece más bien como una, como un pie. A lo mejor podría ir así, no sé. Es que se parece como un pie, no sé. Viene otro platito. Está bonito. Y viene otro que creo que es del mismo set. Estos podrían ser como que del mismo set. Son como muy parecidos. Viene esta. Esta podría ser como para la, como para la bicicleta. Y luego se engancha así enfrente, podría ser. Ay, vean. Viene otro. Ay, qué padre. Una para el Junior y una para Annie. Vean. Este trae un tigre y este trae un changuito. No sé de qué sets serán, pero me encantaron esos. Los vasitos esos de animalitos están súper lindos. Viene un, una caja registradora. Ah, vean este. Este es un, como para la mesa. Eso está bonito. Una copita. O bueno, no. Una tacita más bien. Un conejito. Conejito con su zanahoria. A ver, aquí viene el otro zapato. Aquí vienen los dos zapatos. Vean esta, qué bonita. Esta como que es juego de S. Vean, es un tazoncito. Como que es juego de S del pastel. Un piano pequeño. Ay, vean. Aquí viene el otro zapato. Qué padre. Si viene el otro. Son así. Tienen el taconcito y lo tienen acá enfrente cerrado. Un pavo. A lo mejor podría ir el pavo ahí. Un platito. Otro plato de estos morados. Un platito así en plateado. Esos están bien bonitos. Me gustaron. Este. Ay, vean. El CD player de Britney Spears. Eso está padre. Ay, vean. Aquí viene el otro para el pastel. No, 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 no. A ver. Yo creo que ya vamos a completar el pastel. Sí, vean. Vienen las otras rebanadas. Ok, son las rebanadas. Esto está padrísimo porque... Vean. Es el pastel así todo formado. Y luego pues lo sirves así como que... Ahí está tu rebanada. O bueno, en este. Oh, ya lo tiré. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a imaginar que estamos sirviendo la rebanada de pastel. Vean. Este está muy padre. Y si viene el pastel completo. Este está genial. Este me encanta. Viene otro plato. Se están cayendo todos los... Viene otro plato de estos chiquitos. Viene otro tazoncito de estos. Viene una copita. ¡Qué padre! Vean, viene este de las galletas. Se cookies. Una tacita. Vean, vienen unos zapatos. Son ya como de tacón. Son altos. No sé si vienen esos. Vean, viene el cuchillo para cortar el pastel. Ahí está. Y ahora sí servimos la rebanada. Ahí está. Ah, ese me encantó. Me encantó ese pastel. Vean el cuchillo. Qué padre. Una... Un refresco. Esta que es como para... Ah, la tapita de este. Ah, sí, vean. La tapita de este. Qué bonito. Ese me encantó, ese set. Vienen unos zapatitos. Sí, vean. Unos zapatitos jellies. Unos chanclitos. Vienen estos. Otras copitas. Ah, ese está padre. Vean, es como un CD de Barbie. Ese está muy padre. Voy a sacar aquí las cosas. Bueno, ese es como un pedazo de algo. Basura. Viene este. Que este es parecido a ese. A lo mejor son como pies. Vean, porque se pueden poner así. Otra tacita de estas. O bien, dos de esas. Viene otra botita. Entonces, esas sí son par, yo creo. Porque sí, sí son par. Es que lo que pasa es que con la sombra como que se pierden. Pero sí, vean, esa es diferente. Entonces, sí, yo creo que esa sí son par. Y luego, pues nada más quedaría esa. Y viene una cámara. Cámara fotográfica. Un cuchillo. Y ya lo demás, pues no trae par. Es esto. Bueno, ahí viene una piochita. Y esos zapatos. Un tenis chiquito. Un zapato así. Otro así. Y este. Eso es lo único que no trae par. Los demás trae par. Y pues eso ya fue todo lo que venía en esta bolsita. Pero esta bolsita estuvo genial. Por dos dólares. No le puedo creer que me la hayan dado en dos dólares, sinceramente. Pero está muy padre. Está muy, muy padre. Me gustó. Y creo que mi favorito de todo es el pastel y estos. Les digo que estos me encantaron. No sé de qué set serán. Si ustedes lo reconocen, déjenme saber. Pero me encantaron estas piezas. Creo que están bien bonitas. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.